Hermanas de Betania Franciscana de María Inmaculada Las hermanas de Betania somos mujeres creíbles en el amor a la causa del reino y en el seguimiento radical de Jesucristo. Somos mujeres amadas por Dios y llamadas a colaborar con Él en la construcción del reino. Procuramos una amistad compartida, como Marta, María y Lázaro de Betania. En ellos descubrimos la amistad de Jesús que corresponde con la misma medida que se les ofrece. Trabajamos con Cristo, con Cristo y en Cristo en nombre de la Iglesia desde nuestras instalaciones. Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Casa de Formación, Tundiglar, Estado de México. Colegio Don Bosco, Plan de Parcla de Vaz, Estado de México. Casa de Hermanos Mayores, Plan de Parcla de Vaz, Estado de México. Colegio Enrique Pestalozzi, Distrito Federal. Centro Vocacional Cortazar, Manajuato. Y Colegio Palenque, Palenque, Chapas. Te invitamos a que compruebes qué tan lejos puede llevarte el amor de Dios en tu vida. Y juntas, daremos más del 100%. Luego, mira lo lejos que el amor a Dios puede llevarte. Donde lograremos en tiempo a jugar, a vivir y a seguir a Jesucristo. Desde la contemplación acción, el Evangelio y el misterio de Betania según el estilo de nuestra fundadora, Sor Josefina Urquiza de Jaure. Únete a nuestra congregación, Hermanas de Betania Franciscanas de María Imaginada. Visita nuestra página web www.hermanasdebetania.com.mx Servir al Señor con alegría. Gracias por ver el video.